¡Esploto de Puu! ¡Esploto de Puu! ¡Señores, una mujer con fuerte fe! ¿Por qué tan... ¿Por qué tan exaltada? ¡Sí! ¡Esploto de Puu! ¡Hola! Yo soy la Barbie Y yo soy la Barbie, soy muy concha Borracha en glamour Llego a la radio, setate que empiezo Me vas a adorar, adorar, adorar Te cuento el chisme del día La historia marica, los tutoriales, el seño de peces y repotería Peces repostera, ton, 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 trolo Porque esto es el Fight Club Y es que doy todo de mí También te puedo dar un chupetín Tintintintín Porque esto es el Fight Club Y es que doy todo de mí En la Negra Pop estoy súper feliz ¡Feliz! ¡Feliz! Porque esto es el Fight Club Te doy todo de mí Te estoy haciendo actuación para Camila Mezzorana Te puedo dar un chupetín ¡Chicos, chicos, chicos, chicos! ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos? Chichichichichichichichímes Chichichichichímes en la Negra Pop Chichichichichichichichichichichichichichichichímes Los chismes en la negra pop La verdad que iba a cantar de chismes Pero no, no voy a hablar nada de chismes ¿Cómo no? Contá, dale, ¿qué tenés para contar? No, no tengo, no, no, porque no, no, no quiero ¿Qué tenés para contar, Barbie? Barbie, me decís, por favor, ¿qué tenés para contar? Tengo unas devoluciones que te dieron el LAN ayer a la noche Vamos a algo importante, entonces Bueno, está bien, bueno, vamos a hablar de una historia hermosa Una historia hermosa que más o menos tiene algo que ver Más o menos con la historia que contaste vos hoy a la mañana De la chica Maniki Ay, pobrecita, la pascualita La pascualita, por favor, imagina Qué ganas de comer pascualina, me viene Pascualina con el huevo duro encerrado en la verdura, por favor Encerrado en la verdura Encerrado, así que salgo cortosio La yema furiosa Ay, qué rico, qué rico Vamos a imaginarnos Vamos a imaginarnos un circo Un circo con toda la parte del escenario Toda, toda, con la luz apagada Y vienen los payasos y todo eso Se van los payasos Música de suspenso, música de circo Se coloca el cenital sobre el medio del escenario Y entra una mujer con un velo Toda la cara tapada Y la presentan como La mujer más fea del mundo O la mujer mono Ay, me encanta la chica mono O la mujer oso Ay, me acordé de tu De la hija de la novia De la hija de la novia de mi papá La chica mono La chica mono La chica mono Creo que la chica mono que vos conociste nada que verá esta Por favor Le empezaba O la chica oso Acá la tenemos en una de las fotos La chica mono Ay, mi amor O la mujer oso también O el híbrido más perfecto La presentaban así En qué año En 1860 A la señorita Julia Pastrana Una joven talentosa Que cantaba Actuaba Bailaba Hacía acrobacias Pero lo más importante Era que tenía cara de mono Que era fea, mi amor Que era muy fea Es lo único que nos importa Nada Era una mujer que superaba sus limitaciones Cantaba arriba del caballo Hacía todo Todo era muy inteligente Y ella misma sabía que ella misma Era su propio negocio Así que ella lo hacía Obviamente que todo le provocaba dolor Nos transportamos ¿Vieron la película? ¿Vieron la serie American Horror Freaks? Bueno, imaginemos ese circo Con estos distintos personajes La mejor La mejor De todos los capítulos de American Horror Story La mejor Pero la mejor Lejos, lejos Lejos Estaban las siamesas Estaban Bueno, entre todas La mujer barbuda Bueno, entre esas mujeres Imagínense A esta señora Eso no es una señora Eso es un señor con barba Eso es un señor con barba No, era una señora Con una cinturita muy Ella era una señora Con un cuerpo Cuerpazo Tetona Grandota No No, 135 Ay mi amor Medias chiquiliputiense Circos y teatros Le ofrecían Le ofrecían como El fenómeno En esa época Estamos hablando de 1860 Julia Pastrana Nació El 14 de febrero de 1834 En Sinaloa, México En el medio casi de una tribu Originaria de ahí De México Y según De los tantos panfletos Que se repartían sobre ella Fue criada por una indígena Llamada Espinosa Que se separó de la tribu Y junto a ella Vivió un tiempo Escondida en una cueva Ya desde ese Vamos Ya estamos con eso La mujer decía Que no era la madre Que no era la madre Pero era extremadamente Cariñosa con Julia Pero cariñosísima Se casó La bautizó a la chica Todo, todo Y alrededor de los dos años Más o menos Comenzó a ser Con su propio nombre Julia Pastrana La madre murió La madre murió La niña fue a llevar A una población cercana Le hicieron trabajar Como mucama En la casa De uno de los gobernadores Del estado Un tal Pedro Sánchez Y ahí conoció Ya de grande Un hombre Que vio en ella Su aspecto En su aspecto Un futuro de fama Y ganancia fácil Mi amor Entonces Este señor Que hizo El señor Reitz Vendió un terreno Y se la compró Directamente Como esclava Al gobernador A este gobernador Que la tenía como mucama Y se la llevó A Estados Unidos En ese instante Ya era el destino De ella Era trabajar Con su aspecto físico Viajaron Exhibiciones La soledad La discriminación Pero mucha Pero mucha Mucha plata En 1854 Debuta En el Got It Hall De Nueva York Era Julia Era presentada Como la mujer oso O el libido Más maravilloso Fruto de los amores De un humano Y una mona Así directamente Se le reían En la casa Humano y mona No Se le reían Estando en México Deberían llamarla Conchita Ya estaba en Estados Unidos Igualmente Pero bueno Capaz que en México Conchita Y era la mujer mono Ay, mi loco Bueno, ella Se le reían en la cara Porque estaba envuelta En pelo Su cuerpo era pequeñito Exuberante También como cantante Era mezzo-soprano Cantaba en varios idiomas Y hacía pasos de comedia Graciosísimos Tan, tan furor Que un famoso De la época Un tal Uno que se dedicaba También a esto mismo Fue a verla Para contratarla Y dijo No, no, no Es extremadamente Grotesca No la quiso Directamente Decidió no hacerlo Organización de los espectáculos De Julia Pastrana Eran complejos Como su manager No hablaba en inglés Decidió contratar Un intermediario Ahí es cuando aparece Un tal Teodoro Lent En su vida El hombre Que de manera definitiva Terminaría Desdefinir su futuro Mi amor Se adueñó de ella Julia Pastrana Estaba en la ciudad Anunciaban los carteles Una vez más Ahora estaba en Cleveland Atracción general Generó Julia Una enorme atracción Tremendo, tremendo Y era recibida Como una verdadera celebridad Estoy hablando En 1850 y pico Que uno Uno tiene Tú uno tiene La Que se yo El Virreinato del Río La Plata casi Pero en esa época ¿Y el show De qué era? El show Como te dije Ella cantaba Hacía acrobacias Cantaba arriba del caballo Lo quineaba Ella te hacía de todo Se convirtió En una socialite En esa época Una socialite Eran esas personas Que te invitaban A las casas de Alta Alcurnia De la alta sociedad A ver el fenómeno Como cuando Ricky Maravilla Lo invitaban a Punta del Este A cantar el Petiso Claro Algo parecido Pero nada Lejos Lejos De Ricky Era infaltable En las fiestas Reuniones De las clases altas Todos la llamaban Su presencia Era requerida En lo más granado De la sociedad Tremenda Los hombres hacían fila Para bailar con ella Era tan diferente Tan diferente Ay la mona Vamos a bailar con la mona Claro Con la mona También cantan con la mona Muchos le ofrecieron matrimonio Me caso con la mona La mona La mona La mona No Al parecer ninguno Tenía la fortuna Según este señor Que la estaba representando El señor Lent Como para casarse con ella Y dejara Lo que le más le dejaba plata Que era su aspecto de mono Viste esa ella Junto a su representante Recorrió todos los Estados Unidos Y finalmente consiguió Contratos en Europa Mi amor Llegaron a Londres En donde la recibieron Como la Indescriptible Directamente Siempre un fenómeno Siempre un fenómeno También estuvieron en Alemania En Austria En Polonia En Alemania Me dio como que no la dejaran No dejaban hacer esas presentaciones Fenomenales O hacía de fricks Y todo eso Entonces este hombre El representante Inventó como una especie De comedia La hizo pasar a ella Como actriz Y era una comedia Donde ella descubría La cara a la gente Y con la cara tapada Se quería levantar A un señor en escena Entonces cuando levantaba La cara Mirá si me vieron La mina Mirá cuando descubra Que la mina Es mono Y así estaba Como loco En 1857 Julián Julia y Teodor Se casaron en Viena Este Teodor Olengue Su representante Algunas versiones Decían que tenía obsesiones Que él tenía por ella Y nada Y seguramente Las más acertadas Eran que Él Decían que la tenía Esclavizada Y que le sacaba Sus ganancias Ella para él Era una mina de oro Y todos Lo sabían La ciencia Hizo lo suyo También acá apareció ¿Quién apareció? Charles Darwin Que la conoció La vio Toda cubierta De pelo negro Lacio Para verificar Su teoría De la evolución De la evolución Y dijo Julia Pastrana Una bailarina española Era una mujer Extraordinariamente fina Pero tenía una gruesa Barba Y frente peluda Velluda Fue fotografiada Y su piel Puesta en exhibición Esto lo describió Charles Darwin Y siguió Y siguió Pero Lo que nos concierne Es que tenía En ambas Quijadas Superior E inferior Una irregular Doble hilera De dientes Mi amor Tiburón Tiburón Doble hilera De dientes Una hilera Colocada Dentro de la otra De la cual El doctor Purland Que era un doctor De la época Tomó una muestra Debido al exceso De dientes Que tenía Julia Para comerte mejor Mi amor Su boca se proyectaba Y su cara Tenía la apariencia De un gorila Mi amor Así la describió En realidad Julia tenía una enfermedad Una enfermedad Que Susana Jiménez Después le voy a mostrar un tape Recibió Susana también tiene pulos No Susana no tiene Pero recibió gente Que tiene Ah si yo los conocí La hipertricosis Si son mexicanos Hipertricosis generalizada congénita Yo los conocí Que vinieron al programa de Marcelo Ah también Si todos Son todos de un mismo pueblo Todos tapados en pelo Todos tapados en pelo Y le pregunté a uno Pero vos podrías afeitarte Me dijo no Pero trabajo en un circo Mi amor Hola Sabes que Y lo mismo le pasaría hasta a Julia Él decía Que es un desorden genético Que hoy simplemente Eso se soluciona Con láser E hiperplasia O se hace cura En 1859 Julia Quedó embarazada Así Del señor Lent Así Y todo El marido Viajó a Moscú Para seguir ese espectáculo No me importa No te doy días por embarazo Julia Vení Vamos a seguir trabajando Tal era el furor de Julia Por ella En Moscú Que Lent Vendió Entradas Para presenciar el parto Claro Mi amor Aprovecho que estás embarazada Todo espectáculo Me sale un mono Y esto redondo Divino En 1860 El nacimiento Fue complicado El bebé llegó A este mundo Con la misma condición Que Julia Y solo vivió 35 horas El bebé Ay pobre bebé El postparto de Julia Fue extremadamente difícil Quedó muy débil Igualmente Él seguía vendiendo Entradas Para que se pusiera bien Y siguiera trabajando Al feto Al feto Al feto Todo esto La joven Julia Pastrana Murió Cinco días más tarde Tenía solo 26 años Inexplicablemente No tanto Lent le vendió Los cadáveres De Julia Y el bebé A un señor Un hijo de muerte Un hijo de puta No, no Pero este se aprovechó De la mina mono Ah, está muerta Yo tengo que tener plata Dijo Mi amor Entonces le vendió Los bebés monos El bebé mono Y el cadáver Y el cadáver de Julia Se lo vendió Un profesor De la universidad De Moscú Que embalsamó Los cuerpos Y luego Los expuso En el instituto Anatómico De esa institución No los hizo Maniquí Digamos No, estaban Estaban embalsamados Carlos O sea que los exhibía Pero como algo De la genética Algo de la enfermedad Y todo eso Al igual que cuando Julia Estaba viva Esta muestra También atrajo Centenares de gente Para ver a la mujer Mono embalsamada Por favor Todos enteran Las filas Estamos viendo Esa imagen Ahí la tenemos Embalsamada Ay pobrecita Pero está muerta La siguió Usando Pará Pará Hijo de puta Las filas eran eternas Nadie quería dejar De ver a la mujer Barbuda El fenómeno De Moscú Y todo eso Aunque era De los La inhumanidad Del viudo Parecía no tener Límite Me llamaron linda Dijo Ah Lo de la universidad Es un éxito Dijo ¿Qué hago? Reclamó las momias Me quiero llevar Las momias Y las recuperó El bebé Mira el bebé Tan chiquito Ay no Boludo Sí Gracias al certificado De casamiento Recuperó las momias Y si bien intentó Armar un nuevo espectáculo Los incluía Pero esto no fue posible En Rusia Ya que las autoridades No se lo permitieron Así que te las llevas De Rusia Acá no vas a hacer Esta herejía Julia comenzó Una nueva gira Por Europa Hecha momia No Post morte Siempre las momias En su poder El todo eso Len siguió ofreciendo Exhibiciones en ferias Circo Museo Y todo lugar Que le permitiera Seguir ganando plata A costa de Julia A Berlín París Milán Todo todo Ciudades pidieron Ver a la mujer mono Pero el viudo No estaba Estaba solo ¿Y qué hizo Tribuna? ¿Qué hizo el viudo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo como si esto Fuera poco? Se casó con una mujer Igual que Julia No Encontró otro mono Encontró otra mujer Con hipertricosis Él quería ganar plata Era como el marido De Valeria Massa ¿Para qué se casaba? ¿Para qué se casaba? Porque él quería Este show Y a la señora Que se cayó Que se casó Que se casó Que se llama Mary Bartle La presentó Como la hermana Hermana de Julia No Que hijo de puta Senora Pastrana Y le hacía pasar Como la hermana de Julia Acá está la hermana de Julia Que da fe De que su hermana Los cuatro Ellos dos Y las momias Se recorrieron el continente Lucrando con los cuerpos Y con la pobre esta mujer Que hacía de hermana ¿Y él qué hacía? Él nada Él cobraba Él cobraba lo loco En 1880 Se instalaron en San Petersburgo ¿Y qué hicieron? Pusieron un museo de serie Directamente Estoy cansado De correr De ir con el cadáver De que para allá Entonces se volvió loco Y lo encerraron En un psiquiátrico La falsa hermana De esta mujer De Julia Vendió los cuerpos ¿Qué hago con estos dos? Por lo menos los ver Los vendo Se afeitó Se casó Y tuvo una familia Directamente ¿Le podías sacarte? Sí, te lo sacaste Sí, se podía Reaparecieron Bueno Pero las momias Aparecían por momentos Desaparecían en otros Hasta 1900 Estamos hablando De 1860 1970 Julia Pastrana No tenía paz Cuando durante Una exhibición En Estados Unidos Se creó una fuerte protesta Que llevó a que Se las guardara Directamente En una En ¿Cómo se llama? En 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 los Los sótanos En los sótanos Del ¿Cómo se llama? Del museo ¿Cómo se llama? Del museo No me salen las palabras Catacumba No, catacumba Es muy fuerte Los restos de Julia Y su hijo Permanecieron en una bodega En un sótano Hasta 1976 El cuerpo del bebé Fue devorado por las ratas Directamente Así fuerte Y Julita perdió un brazo Y Julita perdió un brazo Directamente Muy bien Hoy tenemos un día Un día divino Bueno Y en el 2013 Después De 153 años Después de su muerte Julia Pastrana Llegó La regresaron La regresaron de nuevo De nuevo a México A Sinaloa La enterraron En Sinaloa Obviamente El sitio En el que había nacido Y desde 2013 Descansa en paz Como corresponde En una tumba Como cualquier humano Y nada que ver Con una extrañeza Y nada que ver Con una deformidad Y nada que ver Con la mujer mono Una mujer que no fue incluida Como un ser humano Entre todos Y fue tratada Como un ser humano más Así que Es la historia De Julia Pastrana Y tengo un tema Que por ahí No sé si tiene mucho que ver Pero linkea Traigo de chico Lo barro Lorangután Que hija de puta Lo fuerte Que tiene el auricular Te va a hacer daño mental Ya estoy sorda Bueno Para ustedes El Lorangután El Lorangután Y la orangutana El orangután Y la orangutana Estaba el orangután Meciéndose en una rama Estaba el orangután Meciéndose en una rama Y pasó la orangutana Comiéndose una banana El orangután Y la orangutana El orangután Y la orangutana De pronto el orangután Lévi Juan